...al rato de prezo y guitarra para celebrar dos conciertos. Uno de ellos el 24 de febrero a cargo de Adolfo Díaz y de Juanedo y el otro el domingo 25 de febrero a cargo de Bacalvo. También hemos aprobado la justificación y el abono del 40% que faltaba por parar de la subvención concedida al colectivo de ceramistas segovianos para la celebración de la Feria de Cerámica que se hizo en el año 2023 en concreto se les va a ahorrar el 40% que son 1.400 euros de los 3.500 que ya se les haya concedido. Por último dentro de la agricultura hemos aceptado la renuncia del Instituto de Enseñanza Secundaria a Francisco Aginal de los Ríos a la subvención que se les haya concedido para el desarrollo de un proyecto que tenía el nombre de Mural Participativo, el Patrimonio Cultural y Natural a la Ferber del Arte, ya que el propio Instituto ha decidido que no podía llevarlo a cabo. Se les había concedido una subvención de 840 euros aproximadamente. Se les había volado ya el 55% pero esta cantidad la han reintegrado ya. Dentro del área de Turismo, Innovación y Digitalización y Proposición Económica hemos aprobado el pago de la cuarta anual de dos asociaciones, concretamente para el 2024. La de la Asociación para la Proposición del Turismo Gastronómico que es concretamente la que nos da cabida en Saborea España que son 5.000 euros y la cuota que se paga como socios de la gran escudiería de España Caminos de Chaparral que son 12.000 euros. Y por último hemos aprobado también la revisión de las tarifas del Servicio de Transporte Colectivo Urbano de Segovia que ya comentamos la semana pasada y de la que me imagino que todos ustedes saben cómo va a quedar. El billete ordinario pasa de 1 a 1,15, un 15% de variación. El billete festivo en las mismas cuantías de 1 a 1,15 con un 15% de variación. El billete AVE y el billete festivo AVE que pasa de 2 euros a 2,25 con un 12,5% de incremento. El bono pasa de 0,60 a 0,70. Con un 16,67% de incremento. El bono festivo pasa de 1 euro a 1,15 con un incremento del 15%. El bono festivo de AVE también pasa de 2 a 2,25 con ese 11,5% de porcentaje de incremento. El billete festivo pasa de 1 a 1,15 con un 15% de incremento. El billete de familia numerosa pasa de 0,40 a 0,45 con un 12,5%. El joven pasa de 0,40 a 0,45 con un 12,5%. El que se hace para las personas con discapacidad pasa de 0,40 a 0,45 con un 12,5%. Y recuerdo que había dos tarifas que eran las que se aplicaban a las personas con movilidad reducida que pasa de 5 céntimos a ser gratuito, es decir, una subvención del 100% y también la que se aplicaba a los pensionistas que tienen que cumplir una serie de comisiones, ya saben ustedes, que pasan de 5 céntimos también con una subvención del 100% a ser gratuito. Por tanto, en cuanto de tener en vigor estas tarifas, que ahora tienen que pasar por el trámite de la presentación en la Comisión de Precios de Castilla y León, la subvención anual, quiero explicarlo, esto es la subvención anual para que el estudio lo encienda. Ya saben que el coste del servicio es el que sale del resultado de multiplicar el número de kilómetros por el precio de kilómetros aceptado. Que saben que hace poco, en esa revisión de precios, hemos incrementado de 2,99, que es lo que se vería pagando por el precio de kilómetros por kilómetro, a 3,31. Si nosotros multiplicáramos ese 1.500.000 kilómetros que se han pasado por la empresa, que son los que se han llevado a cabo por los autobuses, por el 3,31, que es el precio de euros por kilómetro, nos sale una cantidad que ronda los 5 millones de euros, concretamente 4 millones o 973 millones de euros. Este es el precio del servicio, 1.500.000 kilómetros por 3,31. Bien, pues ese precio del servicio ahora se compensa o se paga de dos formas. Uno, deduciendo, de estos casi 5 millones de euros, los ingresos tarifarios, los ingresos por la venta de billetes que se pagan por parte de los usuarios. Lo que se hace es una previsión de ingresos en función del número de usuarios que ha habido. Por tanto, los ingresos tarifarios que se prevén rondan los 2.604.000 kilómetros. La diferencia, el resto, que son 2.368.000 euros, es lo que a modo de subvención se le pagaría a la empresa adjudicataria para compensar lo que es el coste del servicio. No sé si me han entendido, pero repito por ser sintético. 1.500.000 euros, 500.000 kilómetros, por 3,31, es el resultado y el coste del servicio. 5 millones aproximadamente. ¿Cómo se paga eso? Se paga con los ingresos tarifarios, que serán los 2.600.000 euros, y la subvención que le da el ayuntamiento a la empresa para compensar la diferencia. Algo menos de 2.400.000. Con lo cual, cuando entre en vivo estas tarifas, la subvención anual, que estaba en 2.831.000 euros, pasará a 2.365.000. Es decir, hay un ahorro con esta subida de precios, que nos sigue costando dinero, evidentemente, nos sigue costando unos 2.400.000 euros. Pero hemos rebajado sensiblemente ese déficit que tenía el ayuntamiento. Claro, las tarifas yo creo que deben configurarse con el objetivo de asegurar la equidad, la calidad, la continuidad, la seguridad y el equilibrio económico del servicio, porque esta revisión está encaminada justamente en esa dirección. Dense cuenta que las tarifas llevaban sin ser actualizadas desde el año 2016, pero, sin embargo, la modificación del coste por kilómetro sí que se está haciendo. Por tanto, hemos pasado del 2.99, que era el coste por kilómetro, al 3.31. Y eso, evidentemente, requería de una actualización de las tarifas que llevaban sin hacerse desde el 2016. Creo que estos precios, estos incrementos, que además se verán disminuidos por la subvención que ofrece el gobierno y que paga a medias el gobierno, el 30% y el 20%, pero se verán reducidas sensiblemente. Con lo cual, es una subida que creo que ni perjudica a los viajeros habituales ni perjudica a las familias ni a los trabajadores frente a quienes utilizan el AVE o usan el autobús de manera explorática. De hecho, el billete ordinario, como les decía, ha subido 15 céntimos, el bono ordinario 10 céntimos, el bono joven, el billete de familia número 2 y de discapacidad, aumenta 5 céntimos y, como les decía, para los pensionistas, hasta determinado nivel de ingreso, evidentemente, que no crea la gente que cualquier pensionista tiene derecho a esta gratuidad, porque ya saben que se tienen en cuenta los ingresos de los pensionistas o las pensiones que reciben para llegar hasta un tope. Y, por tanto, a estas personas, igual que a las de personas con movilidad reducida, el viaje será gratuito a partir de ahora, aunque antes pagaba un poco, pero sí que pagaba, ahora será gratuito. Y me gustaría hacer una reflexión con respecto a quien usa el autobús del AVE y se beneficia de estos precios de los billetes, porque no son solo turistas. Es claro de lo que hay personas que tratan de lanzar como mensaje, la verdad que los turistas son los usuarios minoritarios, curiosamente, respecto a total, porque hay muchos trabajadores, estudiantes segovianos y también personas que residen en el Alfoz, que se desplazan diariamente a Madrid o a Valladolid y que utilizan estas líneas. Y, desde luego, creíamos que estas tarifas también eran necesarios modificarlas y se ha hecho de manera con la misma moderación que el resto de billetes. Ni penalizamos a nadie ni evitamos ningún debate, como han insinuado algunos grupos de la oposición, porque hemos debatido, además, en la comisión correspondiente y ya se ha hecho también el debate en los meses, que es el que parece que le gusta al señor San Juan. Pero tampoco lo evitamos, porque estamos dando explicaciones aquí y las mismas que, por cierto, ya hemos dado en fechas pasadas en este mismo lugar. En otro orden de cosas, pues quiero hablarles sobre nuestra visita ayer, nuestra reunión ayer con la...